Quiero que sepan que lo que ustedes van a hacer cuando ya vayan a la universidad es una de las decisiones más importantes de su vida. Tienen que salir por esa puerta convencidos de que ustedes tienen que estudiar lo que a ustedes les apasione. Grábense para siempre de que ustedes tienen que responder cuando tomen la decisión de qué van a estudiar a sus propias convicciones. Tienen el deber de ser buenos profesionales. De la democracia.